Muy buenas a todos, hoy quiero recordaros que Instant Gaming es patrocinador del canal y que en instangaming.com tenéis un montón de juegazos con descuentos increíbles. Hoy por ejemplo, me he querido fijar, entre otros, además de Black Myth Bukong, que sabéis que lo tenéis con un descuento bastante interesante, Visions of Mana, novedades de esta semana, juego de rol clásico, muy interesante, con un 22% de descuento, apenas 46 euros y pico. También tenéis por ejemplo, lanzamiento de Star Wars Odlaus, el juego de forajidos de la Guerra de las Galaxias, 29% de descuento, por prácticamente 49 euros y medio. Como siempre, Tour de France 2024 también lo tenéis con un descuento muy muy interesante, está con un 46%, apenas 21,59 y juegos de unos años atrás de la saga, con descuentos de hasta el 90% por 5 euros, por 2 euros, realmente bien. Acordaos que en instangaming.com también podéis adquirir las tarjetas para vuestros monederos digitales, desde PlayStation Store, también para Xbox, también para Nintendo Switch o por ejemplo, el Game Pass. Todo en instangaming.com. Y ahora sí, comenzamos nuestro capítulo 14 de esta simulación de la Vuelta a España que estamos haciendo con Euskaltel Euskadi, 120 kilómetros que tenemos nosotros. Aquí, bueno, buscaba una etapa que terminara en bajada, básicamente, en un puerto de primera, ¿no? Para ser lo más parecido posible a la etapa real. El resto de la jornada, pues bueno, no es que sea muy parecida, pero ya sabéis que nos tenemos que adaptar a lo que tenemos. Gracias a la fuga de ayer, una más con el gran Joan Bowe, escalamos posiciones en la general, estamos undécimos ahora mismo. Vamos rozando el top 10, ahí muy cerquita del gran Ben O'Connor. Y hoy, pues vamos a ver si nos podemos volver a meter otra vez en fuga, porque tenemos ahí tres cotas de segunda seguidas al principio. Va a ser difícil, ¿eh? Porque evidentemente el cansancio ya tiene que estar haciéndome ella en Joan Bowe, pero bueno, pues quiero quemar todas las naves hoy, porque mañana sí que no vamos a poder hacer absolutamente nada. Etapa durísima, la de mañana domingo. Por tanto, vamos a volver a seguir intentándolo. Ayer subimos posiciones en la general, como digo, y espero que eso no me perjudique a la hora de cazar fuga y que no me consideren peligroso. No creo, porque son 12 minutos y medio, ¿no? Bueno, vamos a verlo ahora de todas maneras, venga. Ok, pues tenemos buena forma con Joan Bowe. Gochon Martin está mal, está todo el mundo mal menos Berazategui. Hombre, el pobre Berazategui, pues es que tiene colina 71, media montaña 67, es que las stats son realmente malas. En este plan prefiero llevarme a Maté, aunque esté un poquito tocado. Incluso a Vizcarra. Porque no está cansado, ahí, ahí, ¿eh? Tiene un punto más en media montaña, es verdad que influirá media montaña, colina. Tiene un poquito más de llano Maté. Venga, vamos a llevar a Maté, aunque esté cansado. Estamos con la montaña, vale, venga, decidido. Empezamos ya. Sinceramente, creo que hoy puede ser el último día que vistamos el mayor de la montaña. Hoy nos lo pueden, a lo mejor lo podemos mantener, no sé si, es que hay dos puertos de primera ahí. Va a ser difícil, pero ya mañana supongo que nos lo van a quitar, porque evidentemente mañana con puertos de categoría especial y tal, pues claro, imaginaos. Vale, nos hemos ido un poquitín. Estamos en relevos. Ponemos a Maté a protegernos. Y nos hemos vuelto a meter en la fuga, por lo que parece. Dos y medio y subiendo, somos seis. No está George Bennett, por cierto. Lo cual es una buena, buenísima noticia para nosotros. Está Maté tirando de nosotros. Uf, y quedándose sin fuerzas casi. Macho, ¿qué pasa? Que nos ha abandonado. Vale, vamos aquí de momento. Uf, qué tirón. Uf, qué tirón. Vamos a intentar volver a meternos ahí. Pero va a ser difícil, ¿eh? Venga, llegamos. Y a rueda. ¿Otro ataque de frigo? Apenas me quedan fuerzas. No le puede quedar rojo. Es imposible, pero si lo han gastado antes para el ataque anterior. Es que es ridículo. O sea, es ridículo esto. ¿Me merecerá la pena gastar el gel rojo ahora? No creo, porque no creo, porque no tengo nada de barra. Y para llegar con un poquitín de nada y que me quiten los puntos me lo prefiero dejar para el siguiente, yo creo, ¿no? Vamos a ver, si no ataca nadie, o sea atacaré con lo que tenga de rojo. Pero, bueno, de hecho es que vamos a adelantar un poquito. Mira, acaba de llegar el grupo. Pero que no creo que pueda pillar aquí puntos, ¿eh? Esas son las marcas del último kilómetro. Ha llegado Mate, pero está muerto el pobre. Me ha acabado bastante más pronto de lo que yo pensaba. A ver si al menos puedo esprintar con lo que me queda de de barra. Pero vamos, fijaos, es que imposible. Encima con lo poquito tengo que medirme la barra roja. Vamos a intentarlo, pero vamos. Que va a ser que no. No he conseguido ningún punto. Encima ha entrado quinto, yo creo. Bueno, venga. Estoy a no relevar para intentar recuperar un poco porque lo voy bastante cansado. Me voy a poner a salir ataques. A ver si recuperamos. Ya tenemos la barra roja entera y la estrategia, evidentemente, pues es ahora en esta sí gastar ¿a cuánto estamos de la cima? a cinco kilómetros. Vale. Venga, pues entonces avanzamos un poquitín y ahora a ver si a kilómetro y medio más o menos si no me frenan y me dejan ascender posiciones. Es verdad que esto es bastante suave. Vamos, 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 vamos. Esta puede ser nuestra única oportunidad. Ocho, nueve. Espérate, porque a lo mejor no han salido por nosotros. Sí, 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 sí que han salido. Vamos, 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 vamos. ¡Joder! Por ahorrármelo. O sea, ¿sabéis lo que ha pasado? Que pensaba que llegaba sin recargar gel. Pensaba que llegaba sin recargar gel. Bueno, tenemos otro de segunda ahora, ¿eh? Toma, ya. No pasa nada. Pero pensaba que llegaba sin recargar. Y he dicho, bueno, pues me lo ahorro y así tenemos otra oportunidad más tarde. Pero no. Mierda, joder. Está la cosa... Está la cosa durilla, ¿eh? Venga, llegamos otra vez con el... con el gel a tope. Vamos a posicionarnos una vez más y ahora sí, evidentemente, en esta vamos a gastar todo el gel que tenemos. saliendo, pues eso, a un kilómetro y medio, un kilómetro y cuatrocientos, por ahí, por ahí. Venga, tomamos posiciones. Al cien por cien scottson. Nos lleva a buen ritmo. Ahora, claro, no tengo el gel entero. Bueno, bueno, hemos salido a uno trescientos. Vamos, vamos, venga. Venga, que es nuestra última oportunidad yo creo de puntuar en esta etapa. Vamos. Ahora, no nos confiamos y gastamos todo. Catorce, quince, diez... Se ha quedado en quince. La diferencia, catorce. Venga, venga, el último impulsillo. Uf, vale, lo tenemos. Bueno, cinco puntos. Cinco puntos. Está bien, está bien. Ok, cincuenta y cinco kilómetros para el final. Por cierto, ¿dónde está el...? Ah, está después del puerto de primera, el avetamiento. Me gustaría llegar a tope a la base del puerto. No ha sido posible. Pero vamos a gastar nuestro gel azul. No cuento con puntuar en este punto de primera. Bueno, no cuento con ganarlo. No me vendría bien, la verdad, robar algún puntillo. Pero me extrañaría, no sé. Vamos a ver si nos metemos aquí en esta zona. Calzamos la primera persona. Y tengo para sprintar como unos... ¿600 metros? ¿700? No sé si más. Venga, no me frenéis, coñee. Vale, 1,200. Sal a Richitelo. Vamos a salir así, medianamente tranquilos. Para no gastarlo todo de inicio. Guau, guau, qué duro es esto, Pedro. Qué duro es este deporte, Pedro. Quedan 600 metros todavía, ¿eh? Es que queda mucho. Es que estos tíos... Pues eso. Bueno, un par de puntos hemos hecho en el puerto de primera. Sabía que iba a ser muy difícil puntuar, así que bueno. Bien. Y por cierto, esto no ha terminado de subir. Y ahora vamos a ver lo que podemos recuperar respecto al pelotón. Tenemos 3 minutos de ventaja. A ver si me meto aquí en el grupo de cabeza antes de que empiece la bajada. Vale, estamos. Estamos, estamos. Acabo de recargar, por cierto, el gel que le tenía gastado. Por detrás, bueno, podemos observar algo, pero tampoco merece la pena mucho más. Y nos queda un puerto de primera y llegada meta. Yo supongo que se nos han ido. Cuidado que se nos han ido. Mierda. No sé si vamos a poder llegar. Vale, hemos llegado. Hemos llegado, pero... Hemos llegado, pero... A costa de no recuperar todo lo que teníamos que haber recuperado. Vale, vamos a tomar gel azul. Y quedan 4 kilómetros y medio. Hemos pasado la parte más dura, pero nos vamos a quedar sin azul, yo creo. No nos va a dar, ¿eh? Para pelear. Me parece... Me parece que no nos va a dar para pelear. Vamos a recuperar rojo. Estamos en un grupo de 8. Puntúan los 5 primeros, si no recuerdo mal. Quedan 2 kilómetros y voy... realmente mal. Se me está aquí a rueda, pero vamos. Me queda muy poquito azul, como veis. Muy difícil. He puntado aquí, de hecho ya me van a soltar porque es que apenas me queda azul. Ya estoy con rojo gastando la barra roja. Y me temo que a falta de algo más de un kilómetro por la cima nos vamos a quedar... Lástima. No vamos a poder pelearla, ¿eh? Esta. Bueno. Hemos hecho lo que hemos podido. Lo malo es que la victoria está bajando y la victoria va a estar una vez más en la fuga, macho. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Bueno, pues no hemos podido hacer nada. Vamos aquí y lo que podamos, ¿no? Quedan 11 kilómetros hasta la meta. Podemos hacer top 10, pero poco más. Vamos a relevar ahí para gastar lo que nos queda, pero poco más últimos kilómetros. Y venga, vamos a llegar a meta. A ver si hacemos el octavo puesto. más que digno, sin duda, victoria para Pacher. Y una pena, porque si hubiéramos coronado en el grupo, pues podríamos haber tenido ciertas posibilidades haciendo una buena bajada, pero... Hemos conseguido un octavo puesto, volvemos a hacer un top 10 y luego, bueno, pues hemos metido 45 segundos o así a los favoritos en la general. Bueno, hemos conseguido algún puntillo también, en cota de segunda hemos conseguido. Me parece que en total 6 puntos, creo en esta... 7. Bueno, lo que pasa es que Smith y Kron 22. No sé si esto de cara a la general de la montaña va a suponer algo. Estamos, por cierto, con el mismo tiempo que Ben O'Connor. O sea, que ahora mismo somos décimos virtualmente. Esto, evidentemente, pues no es lo más importante, pero, bueno, hemos mantenido un día más el liderato de la clasificación de la montaña. Bennett sigue siendo segundo y sigue sin recuperarse de su lesión. O sea, me parece increíble. Tenía que tener una lesión roja, la más grave. O sea, y estuvo hace dos días peleando por puertos de montaña. O sea, muy fuerte me parece lo de este juego, en serio. O sea, nosotros no podemos ver la gravedad porque es de un equipo contrario, ¿no? De un rival, pero cuando han pasado 3-4 etapas y no se han recuperado es porque era bastante grave de nivel rojo. No entiendo nada. Bueno, le sacamos 20 puntos. Vamos a mantener de cara a la etapa de mañana el mayor de la montaña, pero ya mañana me temo que no. Más que nada porque mañana creo que es final en alto, si no recuerdo mal, y, bueno, pues ahí hay 20-40 puntos. Hombre, digamos que si no los pilla el mismo, si fuera Germans, si pilla los dos Germans, no se adelanta. Si no, no. Bueno, ¿hay alguna esperanza de mantener el mayor de la montaña de cara a mañana? No muchas, pero alguna. Por cierto, en combatividad seguimos ahí muy fuerte por delante de Hamilton. Así que nada, ponedme en los comentarios qué os ha parecido la etapa real de hoy en la vuelta, también con este final de embajada, y si os ha gustado el vídeo, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima, pasadlo bien. Un saludo bien. ¡Gracias!